Bueno, muy bien, nos metemos ya en el piso, tenemos acá invitados, tenemos invitados en el piso, como lo hacemos siempre todas las mañanas, en este caso tenemos a Yolanda Agüero, que es presidenta y apoderada del Partido Libertario aquí en San Juan, el partido que a nivel nacional lidera a Miley, y también lo tenemos a Manuel Galdeano, que es referente de Posito, nos están visitando, bienvenidos al canal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Yolanda, coméntenos, están trabajando en la provincia en la actividad del partido, en la generación del partido en la provincia de San Juan, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros estamos trabajando en lo que es la conformación del partido y estamos llevando a cabo lo que es adhesiones y afiliaciones en este momento, más que nada las adhesiones, que es lo más importante para poder constituir el partido, ya casi estamos en la etapa final y le pedimos a la población sanjuanina que nos ayude porque nos queda muy poco para poder ya comenzar con lo que es el proceso de afiliación. Doctora, este proceso, ¿qué requiere? ¿Cuáles son los requisitos y por los que están trabajando ustedes para la conformación del partido? Muy bien, lo que nos pide la Junta Electoral ahora actualmente para poder realizar las fichas de afiliación es nada más que la fotocopia del DNI y los datos personales. Lo que sí le daría como consejo a toda la población de que se fije cuando vaya a firmar una ficha de afiliación que tenga el nombre del partido. En las fichas de afiliación de nuestro partido dice Partido Libertario. Perfecto. Que no firmen fichas de afiliación que estén en blanco. Claro, claro, porque si no puede ir a cualquier otro partido y tiene que estar expresamente determinado que es el Partido Libertario. Así es. Bueno, ¿y dónde están trabajando? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se han organizado? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2018 y apenas Javier Milei se postuló, o sea, dijo que iba a trabajar en política se contactaron con nosotros el presidente del partido, Nicolás Ema quien nos ayudó con el inicio del expediente nosotros estamos trabajando y tenemos nuestra sede en calle Arenales al 801 Oeste es Arenales y Conector Sur Acá, cerquita Cerquita, muy cerquita y bueno, también tenemos otras sedes en Posito he venido con el promotor de Posito, el señor Galdiano también tenemos vamos inaugurando de a poco sede en los diferentes departamentos trabajamos todos los días de domingo a domingo y ustedes pudieron ver el domingo en el parque bueno, nos fue maravilloso el domingo pasado también una multitud siempre está en el domingo en el parque siempre en el parque siempre estamos de 18 horas ¿y cómo lo identifica la gente? digamos ¿cómo hace? bueno, nosotros tenemos la libertaria la libertaria es única en el país es única en el país que es la libertaria la libertaria es una Mercedes-Benz Sprinter parecida a la Mercedes-Benz Sprinter que tiene Javier Milei tiene la misma identificación que lo distingue a Javier y bueno nuestro referente en Posito el señor Galdiano también se encarga de la parte de movilización así que bueno juntos recorremos toda la provincia ahí estamos viendo las imágenes justamente las tenemos ahí a la libertaria a la libertaria sí bueno, Javier nos etiquetó y todo porque justamente es la mimada es la única en el país fue la primera así que seguramente habrán otras ahora pero actualmente ¿cómo está funcionando ya por el Posito? bien, trabajando por todos los barrios estamos viendo también los días martes por la tarde hacer adhesiones sobre la calle Verastay y la gente se acerca y bueno y nos manifiestan su descontento con el gobierno que hay con la situación que se está viviendo y bueno nosotros queremos cambiar todo eso y estamos trabajando muy bien sola la gente se acerca nos ven la libertaria y dice ahí está Javier Milei ahí está el Partido Libertario y esto nos pone muy contentos a nosotros departamento por departamento que estamos recorriendo igual de la misma forma es increíble como la gente se acerca a que ya quieren el cambio está desesperada ¿y cómo es ese? ¿han comenzado por acá por los departamentos más cercanos o están yendo también a los más alejados? no, estamos yendo también a los más alejados o sea según tenemos bueno, no ahora tenemos una agenda nuestro secretario nos prepara la agenda y nos va diciendo dónde tenemos que visitar porque tenemos un equipo gracias a Dios bien armado bien constituido y bueno es el Partido del Pueblo yo digo así como Volkswagen que se hizo y que fue el auto del pueblo Volkswagen que hacer Volkswagen solo perdón nosotros somos el Partido del Pueblo el pueblo mismo se organiza y nos da una mano para poder ser partido pronto y que el año que viene podamos estar en las elecciones tenemos una gran participación y apoyo del pueblo que eso es importantísimo la verdad que nos llena de gozo tenemos mucha esperanza estamos muy contentos y les doy las gracias aprovecho para agradecer tenemos esperanza para el 2023 ¿qué cantidad más o menos se están haciendo por día? ¿cuántos son los afiliados? eso es indistinto porque cuando tenemos nosotros nos movemos en la mañana y en la tarde así que eso es indistinto yo puedo decir que ahora son 150 personas como vamos pensamos tener el partido en julio con toda la tramitación que corresponde ¿y cuánto me dice la cantidad que se 2.500 tenemos 2.500 bueno ¿y dónde les parece que pegan más que llegan más que la gente se acerca más ¿qué sector elitario de la comunidad? en todos ¿sí? en todos porque hay una una creencia o por lo menos lo que uno ve por las redes sociales y todo lo demás que la gente joven que son los más jovencitos no, no, no gracias a Dios tenemos las distintas franjas y más tenemos el adulto el adulto mayor también es más tenemos una señora que trabaja de 72 años tenemos gente adulta no sé tenemos otro señor de 70 y casi casi 80 años gente del adulto mayor y gente adulta y gente que nos va que va y nos deja sus hijos o sea que va a hacer que sus hijos se afilien y hagan la adhesión principalmente gente que dice no queremos que nuestros hijos se vayan del país y por supuesto la juventud sí la juventud son maravillosos los chicos que se nos acercan con mucho raciocinio con muchas ganas de hacer proyectos tienen claras las ideas entonces eso nos pone muy contentos porque esa juventud que tiene claras las ideas es la juventud que es la que nos va a gobernar o sea y como dije recién este es el partido del pueblo y es la esperanza que tenemos en San Juan y en el país y y acá pueden salir muy buenos dirigentes muy buenos políticos de hecho que no hay políticos en San Juan y en el país por eso pasa esto simplemente hay funcionarios públicos o sea no existe la mala política directamente la política está ausente no hay política en nuestro país no hay política en nuestra provincia directamente hay una ausencia de política y todos son funcionarios públicos todos quieren los cargos todos están bien como están y el pueblo que eso es la política cuando se cuando esos funcionarios públicos piensan para el pueblo bueno Javier Mirey realmente siempre es muy crítico no solamente con el gobierno actual lo ha sido con el gobierno de Macri lo ha sido con el gobierno de Cristina Fernández y de alguna manera la gente mucha gente se siente identificada con esa postura claro que sí pero no es para menos nosotros hemos caminado y la verdad que nos da mucha pena a mí me ha dado mucha pena algunos departamentos que he visto que he transitado hacían 4 o 5 años y están más deplorables y más tristes veredas muy rotas en las plazas cerca de las plazas principales no solo las veredas las calles las calles principales todavía siguen siendo de tierra o sea mucha tristeza mucha miseria para San Juan y de repente si uno viaja a Mendoza ve toda una ciudad con una infraestructura tremenda y San Juan está muy pobre he visto mucha pobreza he visto en algunos departamentos algo que nunca pensé que iba a haber que era ferias americanas donde la gente compra como algo muy común zapatillas usadas ropa usada e incluso hacen trueque o sea esto yo no lo había visto antes y la verdad que me duele en el alma profundamente necesitamos producción necesitamos desarrollo necesitamos que la gente salga a trabajar y que tenga dignidad en su trabajo la verdad que duele y en una provincia como la nuestra ¿no? donde tiene bueno un perfil económico bueno primero con la vitimicultura después ahora con preeminencia digamos de lo que es la minería ¿cuál sería la propuesta del Partido Libertario? en eso ¿no? cambiar algunas cosas seguir como está apuntarían apoyarían a la minería por supuesto que sí pero desde a partir de un desarrollo sustentable y sostenible porque acá la palabra sostenible no se entiende y como que se deja de lado y no se conoce y por ejemplo la universidad yo la hablé con algunos jerárquicos de la universidad en algún tiempo y asumen que es lo mismo y no es así claro que apuntamos a la buena minería contemplando que nuestras riquezas más valiosas como es el agua se administre y sea respetada como debe ser o sea los recursos primordiales y más que nada los recursos que no son renovables deben ser prioritarios y deben saberse administrar para que el pueblo los aproveche y siempre pueda gozar de ellos o sea la vitivinicultura necesita del agua los chacareros necesitan del agua y no se contempla eso cuando le dicen a uno por tres meses no produzcan sus tierras porque no van a tener agua entonces creo que hay que contemplar todo en su sano equilibrio en su justo equilibrio creo que puede convivir pero veo que no está pasando eso te lo consulto porque hoy precisamente se hace la presentación el impacto ambiental de José María es lo que viene sí es lo que viene pero la verdad que no no le puedo dar mayor explicación si quiere para en otra oportunidad le digo bien porque no me gustaría como se están llevando las cosas y se lo argumento explícitamente simplemente vi porque estamos tan abocados a nuestro partido que no podemos hacer nada hasta que no seamos partido pero simplemente biogié que tres instituciones fundamentales no están de acuerdo con este proyecto y una es el IMPRE entonces digo ¿cómo puede ser que se esté llevando a cabo sin tener en cuenta nada más que porque aleguen de que no pertenecen al territorio provincial? no lo veo justo no lo veo bien como le digo no voy a tocar de oído y si le voy a decir que si usted quiere que yo le diga yo este concepto digo por la gente que va y quiere adherirse al partido me adhiero al partido por esto por esto por esto vamos a defender siempre la minería o sea yo le voy a decir a usted en exceso las cosas son malas siempre tienen que mantener un justo equilibrio la minería puede existir pero si tiene riesgos que van a perjudicar a la provincia a la gente o sea no tiene razón de ser en la forma en que la van a hacer ¿me explico? o sea hay que tener profesionales competentes y con capacidad moral ética también que sean competentes o sea si faltan los dos uno de los dos que falte no sirve o sea ¿de qué nos va a servir el dinero? y voy a citar a Canales el agua vale más que el oro ¿de qué va a servir? ¿no? cuando nos están diciendo que nuestro recurso más valioso va a faltar o está faltando actualmente entonces sí no estoy preparada en este momento para poder argumentar pero cuando quiere yo le argumento ¿por qué estaría bien o mal una buena explotación minera? una buena explotación minera sí estaría bien pero como lo están llevando creo que no bueno ¿y por qué se acerca a la gente? digo ¿qué quiere cambiar cuando va hacia el Partido Libertario? bueno el espíritu del Partido Libertario tiene muy clara la concesión de defender tres principios que son el derecho a la vida en todos sus aspectos no es solamente el aborto no en todos sus aspectos el derecho a la vida en cuanto falte alguno de los recursos naturales sería uno o sea si yo le hablara de cada derecho son amplios el derecho a la propiedad privada el derecho a la libertad y fundamentalmente el principio de no agresión cuando usted le explica a la gente en qué va todo estos el contenido de estos principios la verdad que la gente se acerca por el espíritu del partido también sí por supuesto reconocen que nuestro referente principal y más mediático es Javier Milet pero también reconocen que el Partido Libertario tiene su espíritu basado en valores que valoran también que es el primer partido que hace hincapié y que tiene en sus estatutos en su carta orgánica que para poder tener la elección de nuestros funcionarios tienen que completar un requisito fundamental que es el de ficha limpia o sea que no puede tener nada que entorpezca moralmente su ética y competencias y habilidades que digan que va a hacer muy bien su trabajo entonces como verá por ahí se vienen a nuestros partidos mucha gente con esas ambiciones pero se retiran porque bueno no reúnen esos dos requisitos fundamentales que son las competencias y las habilidades éticas o sea tiene que ser éticamente correcto no sirve una persona que no es competente por más que sea moralmente correcta pero tampoco sirve una persona que sea competente y muy buen profesional si moralmente o éticamente no es una buena persona así que Manuel el 23 de abril entiendo bien Javier Milei a Mendoza bueno seguramente van a estar allí presentes vamos a la libertaria todo el equipo nuestro del partido y bueno por ahí ya para esa altura ya le llevan una muy buena noticia al líder del partido diciendo bueno estamos muy cerca de concretar no 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 la noticia no se la llevamos o sea eso está en la página ellos saben todo lo que hacemos o sea que la noticia la tiene ellos el equipo de Javier y Javier mismo la tienen con solo ahora internet es eso así que con solo Kikliar van a saber lo que estamos haciendo todavía no no subimos nuestras adhesiones porque recién nos autorizaron con los certificadores de firma y no dan abasto así que gracias a Dios nos va muy bien así que ellos ellos lo saben están al corriente bueno doctora bueno doctora muchas gracias por la visita por contarnos de todo esto y bueno la invitación a la gente que queda él todos quedan invitados todos los que tengan ganas y esperanza de cambiar y bueno también estamos a la expectativa de toda sugerencia aceptamos toda sugerencia bueno todos llamados así que dejamos todos los contactos siempre por donde vamos y agradecerles a ustedes principalmente que nos sean en este espacio le damos muchas gracias principalmente no gracias a ustedes por venir ahí están las puertas abiertas del canal para cuando quieran muchas gracias la doctora Yolanda Agüero que es presidente y apoderada del partido libertario en la provincia de San Juan y también Manuel Galdiano que es referente del partido en el departamento Depósito tenemos que ir